El recorrido de la carrera es todo en ascenso, es una carrera de 4 kilómetros, 200 metros, en el cual tenemos un desnivel positivo de aproximadamente unos 700 metros. Está aquí en las inmediaciones de San Rafael, subimos al alto de Cuadro Valiente, que llega hasta 1.903 metros y ahí es donde cortaremos el tiempo. Todo es por caminos forestales y el tiempo aproximado está entre los corredores más rápidos 30 minutos y los corredores más lentos estarán en torno a la hora, hora y cinco minutos. Tenemos un punto crítico que está justamente antes de lo que es cabeza de buey, que tenemos una recta que es prácticamente un cortafuego bastante empinado, que tiene en torno a los 30-35 grados de desnivel y que tiene quizá 500 metros o así y es un poco el tramo más complicado y está coronando, está en el kilómetro 2. Luego ya a partir de ahí sigue tendido, pero es un poquito más suave. Panorámica del 2.400. Impresionante. Hay un tramo duro que es a partir del kilómetro 800, que es el desnivel más grande que se sube en menos metros. Y luego los 200 metros últimos también, que hay una trialera ahí un poco, pero es horrible y muy bonita. Hay que saber dosificarse. Los dos primeros kilómetros son muy rápidos y el que se equivoque ahí creo que lo pagará, pero por lo demás es cabeza y tu ritmo.